Música Hace ya algunos años que asumimos el compromiso de trabajar por los compañeros del sindicato de Maestranza. Música Y pusimos todo nuestro empeño para mejorar las condiciones de trabajo y denunciar a las empresas que no cumplen con sus obligaciones. Música Así como el crecimiento para dar más y mejores servicios para nuestros trabajadores, inaugurando delegaciones en Quilmes, Temperley, Don Torcuato, Olao Barría, Mar del Plata y Junín, e incrementando las afiliaciones. Siempre atentos a las mejoras salariales, con compromiso luchamos incansablemente para concretar sueldos actualizados para todos nuestros compañeros. Música Nos preocupamos por capacitar a los compañeros de Maestranza y de esta manera mejorar sus condiciones de trabajo, profesionalizando y jerarquizando la actividad. Música Pensamos en el futuro, pensamos en los niños, genuina esperanza de una Argentina mejor. Ponemos nuestro máximo esfuerzo para brindarles siempre lo mejor, privilegiando con distintas actividades la integración de la familia. Música Cruzamos las fronteras para nutrirnos de experiencias con la actividad de servicios e intensificando la cooperación con instituciones sindicales de América. Música Y la tan alenada compra del hotel en Mar del Plata, imponente edificio con más de 70 habitaciones en pleno centro de la ciudad para disfrutar en las vacaciones. Música Este 2015, sigamos ganando. Compañero Oscar Rojas, Secretario General. Música Compañero Oscar Rojas, Secretario General. Música 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 Música